Vamos a empezar rápidamente con los principales perdedores de esta semana número 6 de la NFL 2021 y vamos a empezar rápidamente con los Miami Dolphins, los Miami Dolphins al término de esta semana número 6 pues la verdad es que es un equipo el cual está decepcionando bastante, tienen récord de un ganado 6 perdidos acabas de perder en contra de los Jacksonville Jaguars de Urban Meyer y la verdad es que no se le ve ni pies ni cabeza a esta ofensiva la defensiva sigue estando bien, sigue teniendo buenas piezas, sigue estando a un buen nivel pero creo que esta ofensiva es el principal talón de Aquiles, nulo ataque terrestre este Malcom Brown tuvo apenas 24 yardas, Salomon Ahmed muy apenas superó las 3.1 yardas cada vez que cargaba el balón Mike Gaskins tuvo 5 carros para 9 yardas y en general tienes una pésima ofensiva terrestre junto con una ofensiva, una línea ofensiva también muy muy débil y que Tuatán Guadalupe sigue lanzando pases cortos a Jelen Waddle, a Majisiki, que Majisiki tuvo un gran juego la verdad es que este equipo de los Dolphins me está decepcionando bastante es un equipo el cual yo pensé que podía, o sea yo pensé que iba a tener, o sea que iba a tener una gran temporada que Tuatán Guadalupe podía ser la respuesta y ahorita mismo ya lo están, pues ya lo están linchando por así decirlo ya lo están crucificando ya que este, no está haciendo las cosas nada para nada bien bueno, al menos no es este Cuerva que te puede sacar los partidos y ya lo demostró en este partido reciente contra los Jaguars bueno, vamos a este juego, Tuatán Guadalupe jugó bien o sea, tuvo 33 pases completos de 47 lanzados para 329 yardas 2 touchdowns, 1 intercepción en general, esta ofensiva no luce bien más la línea ofensiva, ataque terrestre nulo Tuatán Guadalupe pudiendo hacer lo que puede hacer o sea, y una defensiva que en cierta forma se va a caer a pedazos en algún punto de la temporada si no es que ya lo está haciendo así que este equipo de los Dolphins luce bastante mal un ganado 6 perdidos y acabas de perder en contra de los Jaguars así que, o sea, así que no sé, no sé qué pensar de estos Miami Dolphins vayamos con el siguiente perdedor los Browns entre lesiones, entre mal juego de los Browns este equipo tiene que estar entre los perdedores lesiones de Nick Chopp, Kanye Hunt, Baker Mayfield, OBJ, Jarvis Landry que todavía no regresa así que creo que este equipo de los Browns está un poco perdido también creo que para el siguiente partido que es el jueves van a tener a sus dos tackles lesionados si no me equivoco y la verdad es que estos Browns están en un no sé cómo explicarlo, o sea, están en un están en una especie de limbo están en una especie de que todavía no pueden todavía no están lo suficientemente mal para preocuparnos pero no están bien como para emocionarnos tienen récord de 3 ganados 3 perdidos es algo bueno, tienen un récord positivo entre comillas de 500 que está bien con todas las lesiones que has tenido Baker Mayfield se deslocó el hombro si no me equivoco y va a seguir jugando a pesar de eso a pesar de tener el hombro tocado así que este equipo de los Browns no se viene en buenas semanas o sea, creo que Karim Hunt estará fuera de 4 o 6 semanas Nick Chopp no se sabe OBJ tampoco se sabe porque también se ha tocado Jarvis Landry no sabemos cuándo va a regresar y una mala defensiva que permitió un ataque de Arizona lo que quiso, o sea, tuvo el equipo de Arizona les corrió para 144 yardas totales y la verdad, Karim Murray, o sea Karim Murray lo que hizo con esta defensiva fue impresionante 4 touchdowns permitió en esta defensiva, como ya dije 3 receptores que superaron las 50 yardas entre ellos de Ander Hopkins, Christian Kirk y J. Green así que esta defensiva no está siendo la que nos prometieron no está siendo una defensiva que pueda sacar los partidos y ahorita se ocupa una defensiva así Miles Garrett sigue presionando bien al coreback pero más que nada la secundaria este Troy Hill se vio perdido Denzel Ward, o sea DeAnder Hopkins tuvo de hijo a Denzel Ward y creo que este equipo de los Browns tienen muchas interrogantes a la defensiva la ofensiva está bien creo que Kevin Stefanski se puede encargar de la ofensiva para ser una unidad operable tienes ahí a Kizzy Keenum en el caso que se llegara a ocupar porque Kizzy Keenum sigue siendo un buen coreback todavía también tienes ahí pues a Ernest Johnson y no sé qué otro corredor tengas para suplir las bajas de Nick Chopp y de Karim Hunt este equipo en cierta forma está en problemas pero creo que la ofensiva va a estar bien relativamente bien pero la defensiva es la que tiene todas sus piezas es la que no ha dado frutos ya te han permitido o sea, has permitido una cantidad de yardas inmensa 500 yardas la semana pasada en contra de los Chargers y ahora te anotan 4 veces y permites una inmensa cantidad una inmensa cantidad de yardas por tierra y por aire eso es algo de que preocupar pero bueno vayamos con el siguiente perdedor de esta semana que son los Broncos de Denver los Broncos de Denver la verdad es que son la gran no sé si la gran mentira pero es un equipo el cual o sea, no ha hecho las cosas para nada bien los Broncos de Denver bueno, Ted Bridgewater en esta semana no le fue para nada bien estoy impresionando muchísimo permitieron 5 sacks este equipo de los Broncos de Denver Ted Bridgewater lanzó para bueno, lanzó 49 pases de los cuales completó 35 para 334 yardas 3 touchdowns y 3 intercepciones está bien tuviste unas grandes estadísticas pero creo que en cierta forma fue un tiempo basura creo que estos Broncos de Denver es una gran mentira no sé si Ted Bridgewater vaya a ser la solución o sea, tanto así está la situación de que empezaron 3 ganados 0 perdidos ahorita van 3 ganados 3 perdidos llevan 3 derrotas consecutivas en contra de unos Raiders que o sea son unos Raiders al final son unos Raiders que venían de tener esta semana llena de caos con John Gruden con el tema de John Gruden y todo ese tipo de cosas que debiste haber aprovechado un poco más la defensiva tampoco está jugando para nada o sea, no jugó para nada espectacular permitió 6 jugadas de más de 30 yardas 6 jugadas de más de 30 yardas 2 bombazos de Henry Rocks o sea creo que este equipo de los Broncos de Ember están sacando su verdadera cara en la ofensiva tiene buenas piezas Jamonte Williams Melvin Gordon están jugando muy bien con este complemento ideal en ataque terrestre pero no sé Big Fangio retando jugadas que no tienen que retar estos Broncos de Ember no me gustan o sea ya en serio no es un equipo el cual le confiaría este no es un equipo el cual yo confiaría perdón es un equipo el cual ya está todo viniendo para abajo poco a poco y no creo que se recuperen tan fácilmente tienen el talento suficiente para hacerlo pero no sé si lo puedan hacer pero bueno vayamos con el siguiente que también otro equipo que es una clara mentira por así decirlo que son los Carolina Panthers estos Panthers que a ver cómo explicarlo o sea empezaron tan bien y todo empezó con los Cowboys después con los Eagles y ahorita mismo con los Vikings que se fue a tiempo extra tú dirás sí lo pudieron remontar pero creo que más que nada fue porque los Vikings este se confiaron un poco yo como quiera apostaba que los Vikings iban a ganar este encuentro o sea este equipo Sam Darnold está jugando mal en serio está jugando mal mal tuvo un QB rating de 33.8 o sea así se los dejo Sam Darnold tuvo 17 pases completos de 41 para 207 yardas este un touchdown una intercepción dos fumbles dos fumbles y una intercepción tu quarterback o sea en serio no sé qué esperar de ese equipo o sea no sé qué esperar de ese equipo la defensiva también la defensiva es un punto muy crítico que quiero tocar la defensiva ha sido muy eficiente o sea creo que la defensiva más que nada ha sido la gran mentira hasta la semana 3 era la número 1 en todos los rubros en todos los rubros era la mejor defensiva de toda la NFL hoy por hoy se sigue manteniendo en una de las 10 mejores quizá pero por esas tres semanas se sigue manteniendo en esas en esas en esas estadísticas en una de las 10 en una de las 10 mejores porque en las primeras tres semanas hicieron garras o sea hicieron aplastaron a equipos como los Jaguars equipos muy mediocres y ahorita permitieron 571 yardas totales de ofensiva 571 yardas permitió la defensiva de los Panthers Dalvin Cook tuvo 140 yardas en 29 carreos Adam Thielen les pasó por encima junto con Justin Jefferson y K.J. Osborne o sea Adam Thielen tuvo 11 recepciones para 126 yardas un touchdown Justin Jefferson 8 recepciones para 80 yardas K.J. Osborne tuvo 6 recepciones para 78 yardas y un touchdown que fue touchdown del partido o sea del encuentro o sea para ganar el partido y la verdad es que estos Panthers o sea no les veo ni pies de cabeza o sea no me no me no me inspiran nada de confianza estos Panthers Kirk Concey se vio como un coreback elite o sea de lo mejor de toda la NFL tuvo un rating de 112.6 tuvo 33 pases completos de 48 lanzados para 373 yardas y 3 3 touchdowns perdón y la verdad es que este equipo de los Panthers pues al igual que los Broncos es la gran mentira o sea creo que si son la gran mentira porque no les veo o sea no les veo ni por donde este equipo o sea creo que si la defensiva permitiendo 500 yardas no la ofensiva con Sam Darnold quizá no es la solución y veremos como se desenvuelve en las siguientes semanas y el último perdedor son un equipo el cual yo 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 o sea yo la verdad tenía mucha fe tanto así que fui con ellos en mi pick los Chargers los LA Chargers perdieron de manera de una manera muy fea en contra de los este de los Ravens que la verdad les anotaron más de 30 puntos les anotaron más de 30 puntos Justin Herbert y Justin Eckler no pudieron avanzar la ofensiva por tierra fue de 26 yardas un promedio 2.2 yardas cada vez que cargaran el balón lamentable Justin Herbert tuvo creo que el peor partido de toda no de su carrera pero de toda la temporada quizá porque completó nada más 22 pases del 39 lanzados para 195 yardas un touchdown y una intercepción con un rating de este 117.8 la verdad es que esto es un poco lamentable o sea es un poco lamentable como perdón como esta ofensiva se vio tan vulnerable bueno no tan vulnerable sino o sea como es posible que este como como esta ofensiva este ataque tan poderoso tan explosivo se vio pues si tan vulnerable tan penetrable por esta defensiva de los Ravens que no era la gran cosa pero en este juego pues se mostró bastante bien y estos Chargers pues ya perdieron otro encuentro la verdad es que la defensiva también fue muy deficiente que arreglar esa defensiva por tierra que permitieron 187 yardas por tierra eso si tuvieron una muy buena presión contra Saks pero creo que no alcanza con esto o sea creo que tienes que tener una mejor defensiva por tierra la ofensiva creo que tiene que mejorar un poco bueno la ofensiva si o sea tuvo un buen partido y la defensiva no supo responder eso si o sea esto es lo que pasa cuando no tienes una buena una buena defensiva no puedes responder la ofensiva pues básicamente no puede cargar prácticamente con todo este con todo con todo el papel por así decirlo y creo que los Chargers pues van a estar bien al final del día los Chargers van a estar bien Justin Herbert sigue siendo un buen coreback simplemente fue una mala fue una mala semana y creo que esta defensiva de los Chargers tiene que mejorar si este equipo quiere contender a más cosas más allá de playoff de los Chargers de los Chargers de los Chargers de los Chargers